Vamos a la noticia en el medio y el noce para que nos pueda publicar el profe. Empezamos por acá con el sustituido de KVL. Gracias. Profesor KVL, de QDN, preguntarle. ¿Es un empate con esa dura derrota por la forma, por el minuto que cae hoy? Buenas tardes. Sí, puede ser un poco. Puede ser un poco, pero hay que defender mejor. Ser el mejor ataque de la liga, hacer tres goles fuera y no ganar el partido, te deja siempre una sensación de que, ok, has remontado un partido que empezaste a ganar, después te remontaron, después lo remontaste tú, y ese partido ya no se puede perder. Entonces, por esa mirada del último minuto, claro, pero tú no puedes perder la conciencia de los 90 y muchos minutos. Y hay un periodo después de nuestro gol, en que bajamos, hay una reacción normal de Necatsa, porque es muy buen equipo y en casa es muy complicado. Y en ese momento Necatsa aprovechó, dejamos de tener balón, empezamos muy bien, tuvimos balón y de repente después del gol, pues se eclipsaron y dejamos de tener balón. Y cuando dejas de tener balón, empiezas a dar oportunidades a que un buen adversario te dañe. Entonces, por eso aparece el 2-1, desconcentración de nuestra parte, y a partir de ahí, correcciones al entretiempo, correcciones tácticas, cambios, y creo que el equipo entra en el segundo tiempo muy bien, otra vez muy bien. También la entrada de Alexis fue muy buena, dinamizó muchísimo el ataque del equipo, y los cambios han sido siempre hasta el último para adelante, y conseguimos remontar. Y después el último cambio ya es porque percibí la intención de mi colega, de poner más gente adelante, estábamos solamente con dos centrales, ya muy desgastados, porque te mata una defensa, te desgasta una defensa. Entonces, fue en esa base de sacar un delantero, cerrar la puerta, y después sufres un gol que ya no puedes sufrir, en el momento y la forma como es. Entonces, por un lado me quedo por el tema del gol, a los 90 más, no sé cuántos después de remontar te quedas con ese gusto, pero mi responsabilidad es analizar los 90 y muchos minutos. Y ahí hubo momentos en que nosotros hemos dado opción a que el adversario creciera, y claro, el adversario tiene su mérito también porque no jugamos solos. Esto. Gracias. Por acá, por favor, nuestro amigo de acá abajo. ¿Qué tal? Buenas. Isaac Flores para COBO Radio Deportes. ¿Cómo se viven entre tiempo después de ir perdiendo el estado anímico de los jugadores, inclusive el de ustedes? Mira, si hay una cosa que este equipo viene haciendo en este campeonato es remontar resultados, empezar perdiendo y después empatar, empezar perdiendo con Mazatlán y después ganar, empezar perdiendo a los 20 segundos con Chivas y después remontas y pierdes al final. O sea, la capacidad de creencia y anímica y personalidad de estos jugadores está ahí. Después, añadir a eso correcciones que tienes que hacer, tácticas, ese es nuestro trabajo. No hago nada especial porque es mi trabajo, es para eso que estoy. Mirar el partido, qué sensaciones me da el partido, qué lectura hago y a partir de ahí corregir y mejorar. Y creo que el equipo ha mejorado mucho con los cambios. Pero después, como digo, llegas a ese momento y ya no puedes dejar este partido escaparse. Entonces, es mucho de esto. Vuelvo a decir, es un equipo que cree, es un equipo que remonta, pero hay que parar con esto. Hay que parar de dar ventaja. Hay que parar de encerrar los partidos. Y hoy tienes el 4-2 y otra vez la ley de no marcas, sufres. Tienes el 4-2, el balón va al palo, no entra y en la jugada siguiente te hacen el 3-3. Entonces, si no encerras partidos, aún más una liga de esta dinámica ofensiva en especial, terminas por... Pero me quedo con la personalidad y la creencia de ellos, pero tenemos que parar con eso. Empezar ganando y termina ahí el partido. Por ahí arriba, la tocha de fila, por favor. Jorge, buenas tardes. Adria, querida, hoy en el 20 de la Universidad de Nueva Salientes. Desde julio del año pasado que Toluca consigue su última victoria de visita justamente contra el Toro Azul. Son 10 partidos donde Toluca no gana de visita y evidentemente este torneo se magnifica. ¿Qué se está dejando de hacer? Porque, como bien lo comenta, en todos los partidos prácticamente ha metido gol. Prácticamente es más de un gol. Y mucho, exacto. Tanto de local como de visita. ¿Qué está fallando? ¿Qué no está haciendo Toluca? Bueno, en primer lugar, jugar de visita en este campeonato es muy difícil. Yo creo que el campeón empató aquí, ¿verdad? Bueno, entonces jugar de visita es muy difícil en el campeonato mexicano. Muy difícil. Después, por detalles, esos partidos que los puedes ganar como hoy y no los ganas. Y hay que continuar trabajando. O sea, esa historia ya viene de atrás. Yo solamente tengo seis partidos. ¿Seis? Seis partidos. Seis partidos. Y de seis partidos, cuatro fuera. Aún más esto, muchos partidos fuera. Entonces, tenemos una derrota solamente. Obvio que en esta casa y en este escudo es para ganar siempre. Y un empate te sabe siempre a poco. Siempre vas a ver a poco. Quien representa a Toluca es para ganar siempre. Pero es un facto que hablas. Pero tampoco quiero que eso sea un problema para el equipo. Porque el equipo, de la forma que está creciendo, de la forma que está jugando, solo tiene que hacer una cosa. No podemos sufrir tantos goles en los partidos. Y te quedas muy contento porque miras para el vaso medio lleno porque eres el mejor ataque de la liga y haces un montón de goles. Pero después, esto también es para no sufrir goles. Y ahí estamos en las peores defensas también. Hay que encontrar este equilibrio. Creo que en casa somos muy fuertes. Y eso yo quiero que continúe. Pero fuera tiene razón y tenemos que corregir esta situación. Última pregunta. Igual nuestra compañera de ahí arriba, por favor. Hola, profe. Hola. De Hidro Rayos News. Bueno, mi pregunta es relacionada al hijo pródigo, Alexis Vega. ¿Cómo es el rendimiento que está teniendo actualmente en el equipo? ¿Cómo es que ve el accionar? ¿Cómo es que ve la actitud respecto a lo de los aficionados, a la reacción que tiene al estar el jugador en la cancha? ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Te gustó la entrada de él? Claro, siempre bienvenido. ¿Es una sorpresa Alexis jugar bien? No sé, yo estuve seis meses en León, en México. Me fui y ahora llegué. No sé, pero acompaño la liga. Me gusta. ¿Es una sorpresa Alexis jugar bien? Es buen jugador. Ahora, obvio. Es verdad que en determinados momentos fue irregular. Jugaba un partido bien o durante un partido jugaba bien, después bajaba y eso. Eso es el reto para corrigir a Alexis. Que su calidad esté casi siempre presente. No teníamos margen para utilizarlo en Costa Rica más que 45 minutos. Hoy igual, hoy fue el último partido en que tuvimos minutos de límite para la utilización de Alexis. En cuestiones médicas, en cuestiones físicas y me deja contento porque en realidad en cuestiones técnicas y tácticas se nota un Alexis con disponibilidad, con calidad, incluso para trabajar defensivamente, que es algo que él tiene que mejorar. A veces un 10 o un jugador más ofensivo se olvida de esa labor. Hoy en día tenemos que defender los 11, si no, no puedes ganar partidos. Entonces, Alexis está comprometido. Se nota que está comprometido. Entonces, vamos también a sacar un poquito de presión a Alexis porque en todas las ruedas de prensa yo contesto a una o dos preguntas sobre Alexis y eso va a generar una presión. No es que él está acostumbrado, pero más que la presión yo quiero que se hable del colectivo de Toluca. Hay aquí momentos a nivel colectivo otra vez muy buenos del equipo, lo que significa que el equipo está creciendo, percibiendo lo que nosotros queremos. Y yo siempre voy a valorar el trabajo desde Volpi hasta Robert o hasta Iván. El trabajo de todos. Eso para mí será siempre la mayor preocupación. Después, si es Alexis que hace el gol, si es Robert, si es Meneses, eso ya no me interesa. Pero lo que quiero en realidad es en las ruedas de prensa hablar de la fuerza colectiva. Hoy otra vez en Costa Rica hemos hecho un gol lindísimo por fuera de juego, no se validó. Hoy otra salida de atrás nos da el primer gol. Y tenemos muchos momentos de tenencia de balón, de mover el adversario, en que en realidad todos participan. Y yo es lo que yo quiero, que el colectivo sea tan fuerte que potencia a cualquier momento una individualidad. Eso es lo que yo quiero. Entonces vamos a sacar, Alexis ya está la rodilla, está top, está todo bien. Lo gestionamos con el departamento médico de maravilla. Ahora él tiene que entrenar, hacer su trabajo y trabajar para empezar a jugar de inicio y jugar el máximo número de minutos que pueda y merezca. Gracias.